Salamanca 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 Hay un gitano, gitano que va por el mundo entero cantando desoperado con el soltero en la mano como alé el regoreero Salamanca bendita, tres cositas bonitas tienen tesoro de tu hielo, salamanca bendita, tres cositas bonitas tienen tesoro de tu hielo, salamanca, lampero, todo el hielo, salamanca bendita, ay que te quiero y te quiero, ay que te quiero y cuando te quiero mi salamanca. Con una cacampera, ay me canta galopando, con una cacampera, cruza por España entera, ay con melango, ay por pandango, ay el corazón por bandera. Salamanca, lampero, todo torino filero, Mi santa y blanca Ay, que te quiero y te quiero Ay, que te quiero y te quiero Ay, que te quiero y cuando te quiero Ay, mi santa y blanca Ay, mi santa y blanca